A la repostora, a la repostora ¿Qué me llamabas? ¿Qué vamos a preparar ahora? Now we're gonna make cookies with chocolate ¿Sí? Vamos a aparecer los ingredientes con mi varita mágica Hola amigos Hermanos humanos ¿Qué tal? Voy a aparecer los ingredientes con mi varita mágica Alas de hada, orejas de elfo Tráiganme los ingredientes 100 gramos de azúcar 250 gramos de mantequilla Temperatura ambiente Y 250 gramos de harina Y 100 gramos de azúcar mascabado o azúcar morena También vamos a utilizar un magi huevo Una cucharadita de vainilla Una cucharadita de bicarbonato de sodio Y una cucharadita de sal Una pizca de sal Esos son todos nuestros magi ingredientes Muy bien amiguitos Ahora vamos a poner todos nuestros ingredientes en la batidora Vamos a ponerlos así Muy bien Ahora le vamos a agregar azúcar La azúcar morena y ella le alegó la azúcar blanca Ahora vamos a ponerla a batir Ahora vamos a poner la azúcar Vamos a darle magrita Para que nos'llañemos muy bien nuestras galletas Y las uscieron a sus corazones contrenadas Y también hay un rato aquí. ¿Qué pasa con la película? 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 muy bien amiguitos ahora vamos a agregar el huevo nuestra amiga pan lo mueve lo bate primero el huevo pero yo lo voy a agregar así y vamos a ponerlo en el huevo y vamos a ponerlo en el huevo y vamos a ponerlo en el huevo así que vamos a ponerlo en el huevo porque es mucho más fresco y más tastier y más fresco y ahora es realmente muy bueno, es muy bueno para nosotros y vamos a ponerlo en el huevo y vamos a ponerlo en el huevo y vamos a agregar la vainilla y vamos a agregar la vainilla poquito a poquito y además que esta receta no funciona no como la otra de las galletas ¿verdad? pues si no sabues si hubiera visto la vainilla de las galletas si no sabían las galletas no le falta pero así sabían muy delicioso de esas galletas Ok, so we need to add more as we can. Claro. Tenemos que seguir la receta al pie de la letra si queremos cumplir con nuestra misión de estos chocolate chips. Es para la O. Vamos, cumplir con nuestra misión de estos chocolate chips. Es para la O. Oh, oh, look at it. It's so, it's so cute and beautiful. And it also smells good. Uh oh, creo que cometí un error. What happened? Olvide ponerle harina a los chocolates. Oh no. Nuestra amiga más les pone harina. Bueno, vamos a ponerlos. Aquí sobró un poquito de harina. Vamos a ver si así funciona. Vean. Nuestra amiga más le pone poquita harina. Vamos a agregar. Agregarle los chocolate chips. Endesa. See thatá figuras tienen menos un chocolate. It looks like a dough with chocolate. And I can see here that the chocolate is getting mixed and a lot of the pieces... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. So, ahora, vamos a poner todo en la pinta. Y, creo que podemos usar la pinta para ver cómo se puede. Vivo. Y nuestra amiga Pan. Ya me perdí. Solo tenemos que hacer bolitas con la masa. Y a poco terminamos de hacer dos ingredientes. Dejamos que se bata lo justo hasta no ver el resto de harina en la masa. So, right now, if you guys can really see, there's like some chocolate that I have in the mix. But we're mixing that. With our mix. No puede ser. Nuestra batería de nuestras tablas. Se acaba de apagar. No, estos. Creo que los duendes nos están haciendo. Están haciendo algo para que no podamos hacer estas galletas. Ellos no quieren que el hada repostera cumpla con la misión de hacer las galletas. Vean cómo quedó nuestra. Nuestra mezcla para las galletas. Pero vamos a ver si podemos hacer esto ahora. Como ustedes pueden ver. Es muy, muy difícil. To mix. Bueno amigos periódicos, regresamos. Aquí estamos. Aquí estamos con la masa. Vean. Vean. Ya pasó una hora tiempo de hadas. Ya pasó una hora tiempo de hadas. Y vamos a hacer nuestras galletas. A ver qué tal nos quedan. Yo creo que aún a quedar deliciosas. Esa masa se ve deliciosa, ¿verdad? Sí. Y huele bien. Y algunos de los chocolates están en aquí. Sí. Vamos a hacer nuestras galletas. Vamos a deslaparle así. Y pon tus brazos en. Ahora. Ajá. Ya nosotros nos lavamos muy bien nuestras manos. y vamos a preparar nuestras galletas. Vamos a agarrar así poquitas. La miel. Oh my goodness. Yo creo que así voy a hacer la miel. Creo que todavía les hizo falta. Estar en la nevera la masa. Pero bueno. Vamos a hacerla así. A ver qué tal nos queda. Es que los duendes juguetones nos hacen magia parecidos. Para que no cumplamos nuestra misión de hacer una receta bien, ¿verdad? Ya. Estos duendes malos. Oh my goodness. Porque cuando vine del País de las Maravillas, los duendes intentaron hacer mucha magia para que no vinieran al mundo de los humanos. Y que vinieron siguiéndome esos duendes. ¿Cómo van a quedar? No sé. No tienen buena pinta. Ya. No tienen buena pinta estas galletas. Vean. A Pan no se le pegan en la mano. Vean. Vean cómo se pega. a nuestra amiga Pan no se le pega la masa. No. 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 ¿Verdad? A la repostera. A la repostera. Ok. Como pudieron ver, así nos quedaron nuestras galletas. En esta ocasión yo fracasé en la misión. Pero no me doy por vencida, eh. Soy herada repostera. Y nunca debemos de darnos por vencidos cuando las cosas no nos salen como nosotros esperamos que nos salgan. Seguramente trataré de volver a hacer estas galletas. Y estoy segura que en el segundo intento me van a quedar riquísimas, ¿verdad? Así que amigos, ustedes que están ahí no se rindan cuando hagan una receta y les quede algo así. Les quede algo así, no se den por vencidos y vuelvan a intentarla. La vida se trata de esto, de volverlo a intentar, aunque no nos quede como nosotros esperamos. Bueno. Y ahora me estorba, ¿dónde están las galletas hoy? Las dejé por ahí porque me estorbaban mis alas. Aquí. Bueno amigos, como pueden ver, vean, aquí tenemos nuestras galletas y tenemos nuestro vaso de leche para probar estas exquisitas galletas. Aunque no tienen muy buena forma, vean. Vean, no tienen muy buena. Miren las de ella, las de ella quedaron súper redonditas. Justo así se veían las galletas de pan. Bravo para nuestra amiga Sofí. Y bravo, esta vez ella ganó este versus el a la repostera versus la niña. Y ella ganó un fuerte aplauso y un gran abrazo feérico. Y que la magia siga fluyendo en ustedes, amigos. Ahora vamos a probar. Muy bien amigos, ahora vamos a probar nuestras galletas. A ver cómo quedaron. A mí me gustan. A mí me gustan. A mí me gustan. Estas están buenas para comerlas por la mañana con un vaso de leche así.